Hola, los invito a que me acompañen viendo Sinergia con actores, libretistas, directores colombianos. En Colombia los críticos no son importantes. No hablar sobre la guerra sería como decir que somos isleños y no vivimos al lado del mar. Pillen a salvo cómo se equivoca hablando español. ¡Suscríbete al canal!